Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de la familia Catanaria. Si queréis saber cómo se hace esta rica receta de panecillos de pita rellenos de pollo, pues ya lo sabéis, no podéis perderos el vídeo. Así que, ¡adelante vídeo! Los ingredientes que vamos a necesitar para esta rica receta son Pollo, cúrcuma, comino molido, orégano, pimienta negra, ajo molido, hierbas provenzales, sal, azúcar, cebolla, pimiento, salsa barbacoa, el pan de pita, y también la lechuga. Pues estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para esta rica receta, así que ahora vamos a pasar a la elaboración. Pues vamos allá, ¡adelante vídeo otra vez! Lo que hacemos es poner un caldero a hervir, le vamos a echar un poquito de agua, le vamos a echar sal. También le vamos a poner unas especies. En este caso yo voy a coger unas hierbas provenzales y le voy a echar un buen puñadito de hierbas provenzales. Un poquito de comino, un buen puñadito que es todo esto, para que le dé un sabor al pollo. Porque ahora cuando ya tengamos todas las especies puestas aquí, encendemos el fuego y le pondremos las pechugas para que estén hirviendo un buen buen rato. Vamos metiendo las pechugas, una, dos, tres, las que vosotros más o menos vayáis a utilizar según la cantidad de personas que vayan a comer. Yo voy a aprovechar, he puesto dos, pero creo que voy a poner una tercera, porque así tengo para más. Le pongo también un trocito de pimiento y le voy a poner también un trocito de zanahoria, para que le dé ese pequeño sabor también a las verduras. Como os he dicho, sí, al final voy a poner la tercera pechuga y le dejaremos hervir durante un buen tiempo, como una hora, hora y media. Lo que vamos a hacer haciendo es cortar las verduras que vamos a utilizar después. Una vez ya lleve, como os he dicho antes, una hora y media hirviendo, las retiramos del fuego, las dejamos enfriar y lo primero que hacemos es pasarlas un poquito por el chorro para quitarle todo lo que son las hierbas provenzales. Y después ya las dejamos aparte enfriarlas. ¡Gracias! 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 Cuando ya el aceite está un poquito caliente, lo que hacemos es echarle el pimiento y la cebolla. Ahora, una vez tengamos el pimiento y la cebolla, primero el pimientito, porque sabéis que tarda un poquito más, más que hay un trocito de cebolla, pero no pasa nada. Y una vez tengáis ya el pimientito un poquito así hechito, le añaden la cebolla, porque tarda un poco menos. Y nada, y ahora, una vez ya esté todo a su frito, vais viendo qué vamos a ir haciendo. Ahora le echáis como dos buenas cucharadas de azúcar, ¿vale? Como habéis visto, le echáis dos buenas cucharadas de azúcar y lo dejáis caramelizar. ¡Gracias! ¡Gracias! La cebolla y el pimiento La cebolla y el pimiento Todo, todo, todo bien y que coja los sabores Si no os gusta el pimiento y la cebolla Pues lo dejáis sin pimiento y sin cebolla O hacéis mitad y mitad para que podáis probarlo Pues bueno Así, nada, un paro de minutitos para que coja el sabores La cebolla y el pimiento Los pan de pita Yo lo pongo un poquito al microondas para que se abra Y así poderlo rellenar mejor ¿Vale? Dentro le pongo un poquito de lechuga Le puedes poner cebolla, pimiento Pero como ya lo tiene añadido con el pollo Le puedes añadir lo que quieras Una vez ya tienes todo Todo el relleno con su lechuguita Se pone A ver, tú puedes rellenarlo más o menos ¿Vale? Porque según la persona Yo, pues, entre medio le vuelvo a echar lechuga Para que luego no se quede solo la lechuga abajo Para que vayas comiendo lechuga Pero bueno, cada uno a su forma Y una vez Ya lo tengáis todo lleno Lo ponemos en la tostadora Para que se nos tueste bien Es que es rico, rico, rico ¿Veis qué llenito, no? Pues ahora Voy a ponerse a tostar Y hacer el resto Y luego Os enseño cómo han quedado Ahora sí ¿Qué os han parecido Estos ricos, ricos panes de pita? Yo he hecho cuatro Aunque parece que en el tres Hay cuatro Si os ha gustado Ya sabéis Hacerlos Esto vale tanto para sándwich normal Como para bocadillo Como para pan de pita Como para relleno de una pizza Como para queráis Para lo que queráis Como ya sabéis Que se me había roto el horno Pues en vez de hacerlo en pizza Pues también lo he hecho en pan de pita Pues nada Si os ha gustado Esta rica receta Ya sabéis Darle a like Y hacerla Para que sepáis Lo rica, lo rica que está Darle a like Y compartirla Para que no Se la pierda nadie Y si no estás suscrito Suscríbete Porque seguramente Que haya más recetas Como estas que te gusten Así que nos vemos En el próximo vídeo Muchas gracias a todos Y un fuerte abrazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!